¿Por qué te alejes? ¿Por qué me olvides? ¿Cuántos quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuándo te amas? ¿Cuándo te ofrecí? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué me olvidas? con la leña del mirón con la leña del mirón pero si eres no vas para así llorar vamos a recordar que nos sigamos a la esa rola porque me dejaste de mi vida mía sin decir nada dejando que solo viste sin tu amor me clavaste un puñal que acabo con mi vida me clavaste la ensalada pues no me di cuenta que tu madre será lo que no le vas a ver ella no me querría no me voy a saberlo si estás llorando mi vida mía no me voy a saber si estás llorando si estás llorando si estás llorando no me voy a saberlo si te sigo amando si estás llorando igual que el primer día porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada dejándome sonriste sin tu amor Me clavaste un bollar que acabó con mi vida No clavaste en esa ala pues no me di cuenta de tu barcelá No me vayas a ver si está en el cielo y no con tu amor No me vayas a ver si está en el cielo y no con tu amor No te voy a dar, no te vayas a verlo, si te sigo amarillo, mi margen primer día. Te quedo en mi mamá. ¡Ay, mamá por Dios! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá por Dios! 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 ¡Ay, mamá por Dios!